Si vas a ver un partido de fútbol, si quieres disfrutar una película o simplemente sacar el mejor provecho a la imagen de tu televisor, debes conocer esta función de tu Smart TV. En el control, oprime la tecla configuración. Dirígete a la primera opción, modo imagen. Aquí encontrarás distintas configuraciones como modo vívido. Realza el brillo, el contraste y el color de tu pantalla para tener un efecto más intenso. Modo estándar. Ajusta la imagen para un entorno normal. Modo eco. Te ayuda a reducir el consumo de energía mientras disfrutas de tus programas favoritos. Modo cine. Mejora la calidad de la imagen para que disfrutes tus películas en ambientes oscuros. Modo deportes. Esta opción optimiza la imagen para escenas con movimientos rápidos y dinámicos. Optimizador de juego. Esta función maximiza el ancho de banda de la imagen y te permite una visibilidad completa del juego, incluso en escenas muy oscuras. Además, te ayuda a reducir los retrasos por el procesamiento de la imagen. Con Filmmaker Mode, disfruta de una visualización profesional, ya que el contenido se muestra tal y como fue creado por los directores y cineastas. Modo experto para espacio brillante. Te muestra imágenes más nítidas en un ambiente brillante para una visualización más fácil. Modo experto para espacio oscuro. La imagen se adapta a los ambientes para que la vista no se tenga que esforzar. Si por otro lado quieres establecer tu configuración propia, puedes hacerlo ingresando a todos los ajustes, imagen y en configuración avanzada vas a poder ajustar cada parámetro de la imagen, como el brillo, el color, la gama y demás. La configuración avanzada también te permite seleccionar si aplicas estos cambios a todas las entradas externas del televisor. Además, si ya aplicaste cambios y deseas deshacerlos, solo tienes que oprimir la opción Reiniciar. También puedes habilitar la opción para que tu televisor reconozca automáticamente cuando estás viendo una película o serie y así activar el Filmmaker Mode. Por último, encuentras la opción de reducir la luz azul para disminuir la fatiga visual. Así de sencillo es sacar el mejor provecho a la imagen de tu Smart TV.